Muy buenas tardes en directo miércoles 16 agosto con la última hora del Cádiz Club de Fútbol tras la jornada de descanso festiva en el día de ayer todavía saboreando esa primera victoria del Cádiz en la máxima categoría del fútbol español en esta temporada 2023-2024. Saludamos a los invitados que nos acompañan en el día de hoy en la mesa de la RTM, Benia Arroyo, muy buenas. Muy buenas Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, como decía todavía estamos disfrutando de ese primer triunfo del equipo de Sergio González. Pues sí, sobre todo después de la pasada temporada que empezamos bastante mal, llegar en la primera jornada frente a un rival directo porque a la vez es un recién ascendido pero es un rival directo que competirá con el Cádiz por esa permanencia. Y bueno, de la forma en la que se ganó, el ambiente que hubo, cómo fue todo, me recordaba los últimos partidos de la pasada campaña. Pero bueno, sí, la verdad que todavía ahí disfrutando de esa victoria y ya pensando en el siguiente. Y muy agradecidos, contamos con la presencia del amigo Carlos Coello. Carlos, muy buenas. Muy buenas Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, que sabemos que son pocos los días que estás aquí en casa en Cádiz y te agradecemos mucho que hayas tenido la deferencia de tener este ratito con nosotros. Gracias a vosotros siempre por querer contar conmigo, para lo que sea. Bueno, ¿cómo viviste tú este primer triunfo? Y sobre todo, ahora nos contarás, ¿cómo vives en la lejanía el seguimiento al equipo de tus amores? Pues lo viví con tensión, parecía que no era el primer partido de liga, lo viví como si no estuviéramos jugando ya prácticamente la permanencia. Fue, no sé, la gente a calambrar a los jugadores, ¿sabes? Como a final de liga, lo viví con mucha tensión, la verdad, con alegría. ¿Con Escalante no hablaste antes del partido? No hablé, no hablé. No, porque digo, la manera en la que maniobró ahí en esa acción, digo, lo mismo hablaba con Carlos antes de... Hay gente que ha dicho que fue al seminario mío, que fue un par de días antes, pero no, no estuvo. Fue bonita, ¿eh? Fue bonita. Sí, fue bonita, al menos fue lúcida. Es cierto que después, Gonzalo, tal y como destacamos durante el directo de la jornada del pasado domingo, pospartido aquí en la mesa del submarino, pidió disculpas y ahora estamos expectantes para ver cuál es la sanción que va a recibir el centrocampista argentino, que según nos afirmaba Juan Antonio Álvarez, podría ser entre uno y tres partidos. Veremos a ver qué decide finalmente el comité de competición. Vamos a ver imágenes del ambiente, la previa del choque entre el Ecádiz y el Deportivo a la vez. Ya había ganas de ver esta imagen, el recibimiento de los aficionados a la llegada del primer equipo. Eran más que tres puntos, tal y como comentaba Sergio en la previa y en el pospartido, en la comparecencia de prensa, porque era ante un rival directo, ante un recién ascendido a primera. Pues sí, y ya te digo lo que dice Carlos, ¿no? Se vivió como si fueran ya los últimos partidos en la lucha por la permanencia. El ambiente fue buenísimo, aparte de las dos aficiones, tanto la de la Alavés como la del Cádiz, creo que hay una unión muy grande, ¿no? Tras ese último partido que jugó allí el Cádiz y, bueno, la verdad que el ambiente en todos los sentidos fue muy bueno. Se pudo terminar en victoria y es cierto, lo que decía Carlos, que los jugadores acabaron hasta calambrados y yo ya con una tensión, ¿no? Por estos alargues tan grandes que estamos viendo. Pero sí, sí, la verdad que fue un buen día, un buen ambiente y por suerte tuvimos los tres puntos. Y qué bonito ver la imagen de dos aficiones como la del Cádiz y la del Alavés, disfrutando en todo momento, antes, durante y después del partido, independientemente del resultado que se dio. Eso es lo más importante, creo yo, que se viva un ambiente deportivo, un ambiente sano y, bueno, se pudo ver allí. Son imágenes de la previa del choque entre el Cádiz y el Deportivo Alavés. ¿Con qué os quedáis de este estreno? ¿Qué destacaríais por encima de otras cosas, además de la importante victoria? Yo lo comentaba, Nacho, como terminó el partido al día siguiente y un poco más en frío, le hay que destacar al Cádiz como bloque, ¿no? Como colectivo y no como individualidades. Creo que el Cádiz fue un partido fantástico, por supuesto, perfecto. Había seguramente muchos errores que corregir, algunos de Sergio seguro que ya lo está mirando, pero es cierto que hubo sobre todo esa primera mitad y algunos momentos de la segunda, donde el Cádiz estuvo fantásticamente bien, sobre todo defensivamente, tácticamente y posicionalmente. Y la verdad que fue un equipo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque las dudas que siempre tenemos, pero creo que siempre estuvo un puntito por encima de Alavés. Sufrió también, por supuesto, por el despliegue físico que hubo durante todo el partido, pero a mí muchas cosas, sobre todo la defensa también. Creo que la solidez defensiva fue muy buena del Cádiz. Sí, estoy de acuerdo con él, la solidez defensiva, el bloque, que realmente al inicio de temporada siempre la mayoría de equipos tienen un poco esos desajustes, ¿no? A lo mejor de cambiar mucha gente en el equipo, etc. Y en el Cádiz se vio prácticamente un gran bloque y, bueno, creo que en los últimos años es lo que nos ha dado el conseguir los objetivos. Y, bueno, creo que siguiendo con esta línea, obviamente, si puede haber un par de retoques y de individualidades más, será aún mejor, pero creo que es la línea a seguir con este bloque. No quita, por supuesto, que hagan falta esas dos o tres incorporaciones, como dice Carlos, pero creo que el Cádiz tiene un bloque, sabe lo que juega, a mí me ha sorprendido también porque creo que incluso en la primera mitad lo vi con balón con mucha tranquilidad, me faltó un pelín más ofensivamente, pero estamos hablando de un equipo que los delanteros son los primeros que trabajan, trabajan muchísimo. Creo que el Cádiz necesita dotar a jugadores como Chris, como Roger, de mejores ocasiones, pero, claro, a veces el despliegue físico, la intensidad y el cansancio no te deja. Pero yo vi al Cádiz, la verdad, estoy contento con lo que veo, por supuesto, sin volverme loco. Al Cádiz le queda mucho por trabajar, le queda mucho por incorporar y, por supuesto, ahora viene un partido muy complicado que, por supuesto, le puede venir muy bien al Cádiz para que Serios pueda seguir planteando cosas, viendo cosas y, sobre todo, estos partidos de gran envergadura a principios de temporada vienen bien para coger también piernas, por supuesto. Por cierto, que se ha generado un debate innecesario y sin sentido en torno al tema de las camisetas que llevan los aficionados a cada partido o lucen cuando le den la gana por la ciudad, haciendo deporte, paseando o para los que quieran utilizar las camisetas. No es más cadista el que tenga la camiseta oficial del club, el que no tenga la posibilidad de gastarse 80 o 82 euros en una camiseta del Cádiz Club de Fútbol oficial, pues tendrá que buscar la manera de disfrutar de los partidos de su equipo con la camiseta que le apetezca. Pues sí, lo importante es sentirse orgulloso de ser el Cádiz, expandir el cadismo, sea la camiseta que sea, pero representar al Cádiz y, como uno pueda, se lo pueda permitir de más, pues que lo haga. La parte de generar esas divisiones, también en la afición, creo que no viene a cuenta, aparte, qué más da, que tengas una camiseta falsa, verdadera, incluso también, si hay diferentes camisetas, la risa es que te puede echar, oye, pues la mía es un poco más amarilla, la mía un poco tal... No, yo creo que son tonterías, creo que nos preocupamos demasiado por lo que hace el de al lado y no nos dejamos de preocupar. La tontería de decir yo soy más cadista que... o más cadista que tú... Yo creo que no... No es solo con el tema de las camisetas, que hemos visto incluso peleas tontas entre aficionados, vendiendo que son más cadistas que el otro, porque estuvo allí, porque, no sé... Los carnés, ¿no?, de cadismo. Los carnés de cadismo que se reparten, tampoco le queremos dar más importancia, pero ha llamado la atención en las últimas horas ese debate que también se ha generado en las redes sociales. Estaríamos pendientes de escuchar a varios protagonistas al término del partido entre el Cádiz y el Deportivo a la vez. Vamos a escucharlos. Qué día redondo, impresionante, con nuestra gente, con nuestra afición, desde el primer día han vuelto como lo dejamos el año pasado, con un impietud de la leche y, bueno, esperemos que sea la primera de muchas en casa, porque aquí tenemos que hacernos fuertes. Sí, bueno, la verdad que he atacado ese primer palo, lo he intentado intuir dónde iba el balón, entrenando la solía a poner por ahí, así que, bueno, como te digo, he intentado atacarlo, suerte que me ha llegado, rematarlo como pude y, bueno, para adentro, así que contentísimo. Sí, la verdad que es un muy buen inicio, sabíamos que costaría, la ARAB no lo ha puesto fácil, lógicamente, como cualquier equipo de primera, pero muy importante empezar con nuestra gente en casa con tres puntos y, bueno, ya afrontar la semana que viene, que será otro partido duro. Sí, muchas gracias. La verdad es que es importante empezar ganando y, al final, en casa donde tenemos que hacernos fuertes, ahora es con nuestra afición. Teníamos ganas de volver a competir en nuestra casa, con nuestro público y, viendo la jornada, somos el primer equipo que ha ganado en casa. Al final, dice mucho de nosotros, es muy complicado ganar en primera división y más la primera jornada y sabemos que por aquí pasa el objetivo con nuestra gente y volvemos a ganar en nuestra casa con nuestro número 12. Siempre lo digo, nuestra gente nos empuja y hoy el equipo ha dado otra vez la talla y se ha hallado estos tres merecidos puntos. Bueno, las primeras jornadas siempre cuestan mucho. Al final, el ARAB es un equipo incómodo, que aunque haya, al final, sentido, es un equipo que lucha mucho, que es muy complicado de ganar y más en primera división. Y lo que he dicho, que ganar en casa, somos el primer equipo que gana en casa la primera jornada, así que es muy complicado ganar en primera división y el equipo otra vez ha competido muy bien. Bueno, el fútbol sabemos que es muy bonito, que puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos a disfrutar esta victoria, que siempre que se gana en primera es tan complicado que al menos dejarnos disfrutar hoy para mañana ya empezar a volver a entrenar y pensar en el Barça, pero es como todo, el fútbol es muy bonito. En primera división cualquier equipo puede ganar y nosotros vamos a estar preparada esta semana lo mejor posible para ir a campo del Barça a sacar los tres puntos. Es increíble, ¿no? Empezar de la mejor manera ganando aquí en casa, con el ambientazo que ha habido aquí, con lo que se vive aquí el fútbol en nuestro estadio y bueno, gracias a Dios hemos llevado los primeros tres puntos de la temporada y que es importantísimo empezar bien. Bien, bien, la verdad que la gente no me lo esperaba y bueno, se han maltratado muy bien. Yo voy a dar todo por este escudo, eso lo tienen claro y bueno, yo también lo tengo claro y bueno, yo les doy, ellos me dan y así será. Ojalá que disfrutemos mucho este año. Sí, 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 a mí me ha pasado un poco factura porque sí que se me subían aquí un poco los cuadrices, tenía un poco de calambre, nada fuera de lo normal, pero bueno, gracias a Dios pues no ha sido nada grave. Seguiremos entrenando, preparándonos duro para volver mejor físicamente. Tres de los jugadores más destacados de la victoria del Cádiz ante el Deportivo Alaves y qué bonito es la felicidad que desprende Javi Hernández después de su debut ya con partido oficial, lo hizo en el trofeo Carranza ante el conjunto vitoriano. Creo que si tuviésemos una hora, una hora y media de programa creo que nos podemos hablar de cada futbolista porque creo que es un partido sobre todo, yo hablo mucho del colectivo, pero también hay que destacar las individualidades. Creo que, por ejemplo, el primero fue de Sanemeterio, creo que fue un partidazo, creo que estuvo además ese gol, estrenarse con gol en la primera jornada, incluso de falta, que ya el Cádiz al balón parado ya le estaba costando. Y bueno, creo que Fede Sanemeterio hizo un gran partido, fue el MVP y Javi sorprendió muchísimo, sorprendió muchísimo porque todo el mundo tenemos la sombra de Pacha, que creo que es bastante complicada de hacer olvidar. Y Javi tiene un trabajo muy duro, pero creo que desde el primer día que llegó lo tiene claro, lo está haciendo bien, es un futbolista en el que hay que depositar mucha confianza y lo está demostrando y se está ganando la afición. Y bueno, que sea de aquí, que sienta el escudo, porque creo que eso es magnífico y ese balón parado. Y también esta cara Fali, creo que Fali, esas palabras que decía en esa pausa de duración de disfrutar defendiendo, ¿no? El Cádiz, ya te digo, creo que en el bloque, en conjunto y colectivo, creo que fue un gran partido. Podemos sacar cositas individuales también de mejores o peores, pero creo que en general, y destaco a Fede, Javi y Fali, porque creo que hicieron un partidazo. ¿A quién destacarías tú, Carlos, a nivel individual del partido del pasado lunes? La verdad es que Javi me gustó muchísimo, porque quizás no se le vieron esas galopadas, como la banda, en plan de cómo era el Pacha, que era como una estampida de Rey León. Pero sí que es verdad que Javi todo lo que hizo, lo hizo con mucho sentido y la verdad que el balón parado a un equipo como el Cádiz, que muchas veces nos centramos mucho en el bloque y en que algo pase para conseguir el resultado. Creo que nos puede dar muchísimo en ese sentido esta temporada. Y bueno, yo destacaría a Javi por encima de los demás, por eso. Pues ya el pasado lunes estrenamos las primeras votaciones y puntuaciones del trofeo a la regularidad de esta temporada 2023-2024 en el submarino amarillo. Vamos a continuación a conocer el resto de las puntuaciones que también han otorgado los aficionados espectadores de nuestro programa. Ya saben, trofeo a la regularidad, por un lado Antonio Navarrete y el otro Ramón Blanco. En el caso del trofeo a la regularidad Ramón Blanco ya votaban en la jornada del pasado lunes nuestros invitados. Fede Sanemeterio con un punto, al igual que Cris Ramos, Rubén Alcaraz y Roger Martí. Cada uno de los que estuvieron en la mesa puntuaron a un futbolista diferente. Y en el caso del trofeo Antonio Navarrete que puntúan los espectadores y seguidores del programa también participando en el sorteo de una camiseta en esta ocasión, pues el futbolista más votado ha sido Fede Sanemeterio con gran diferencia sobre el segundo que fue Cris Ramos que obtiene dos puntos y sobre el tercero que es Rubén Alcaraz. Algo más lejos quedaba Fali como cuarto futbolista más votado. Y aquí tenemos el momento en el que hemos desarrollado el sorteo de esa camiseta oficial entre todos los seguidores del programa que han participado en esta votación, en esta encuesta. La camiseta que, como ven en pantalla, ha sido para Mauro Miguélez. Le haremos entrega de esta camiseta oficial del Cádiz Club de Fútbol. Puede elegir entre cualquiera de las tres del primer equipo. Dejamos incluso el resto del sorteo para que vean que también había, en este caso, reservas por si se pudiera haber producido algún tipo de incidencia con el ganador. ¿Y tú también estás sorteando en el canal alguna camiseta? Sí, bueno, ya que se habla de camiseta falsa, camiseta verdadera, bueno, viendo que la parte es complicado a día de hoy, el precio es bastante caro, bueno, al fin y al cabo un incentivo para la gente también, por ejemplo, en mi canal de Twitch que tampoco voy a hacer spam aquí, por supuesto, faltaría más, pero es cierto que... Estás autorizado. No, hombre. No tienes permitido. No, no pasa nada. Bueno, pues la gente que se suscribe, que te da tu apoyo, que menos que recompensar con algo y creo que una camiseta del Cádiz a elegir, que las tres son preciosas de esta temporada, pues que menos. Y ojalá, poquito a poco, puede ir aumentando y la gente tenga suerte, ya que es cierto que mucha gente pues no se lo puede permitir, que nosotros no, pues demos esa ayudita, pues digo, mira, si alguien que no puede igualar, le toque a alguien que realmente no pueda, pues mira, pues mucho mejor. Pero bueno, que le toque suerte para todos, por supuesto. Pues vamos a centrarnos a continuación, tenemos preparadas imágenes sobre las dudas de los futbolistas que están en la primera plantilla y que pueden salir, las vemos aquí a continuación, todavía sin tener solución, jugadores que no cuentan para Sergio en esta temporada, los casos de Tomás Alarcón, Agüer Mabil, también la situación de Jouba Diarrá, ver si finalmente Osmagic, aunque se le haya inscrito en la liga, va a continuar o no, en función de lo que el mercado le ofrezca al conjunto cadista hasta el próximo 31 de agosto. Y precisamente, hablamos a continuación de dos nombres que vienen sonando en las últimas semanas en la órbita del conjunto cadista y a ver si Benin es capaz de resumirnos en unos minutos qué es lo que sucedió anoche con este jugador que vemos en pantalla, con Jesús Ferreira, jugador del Dallas, de la MLS, que ha sonado para vestir la camiseta del Cádiz, la afición, la verdad es que se nos acaban los calificativos para valorar lo que son capaces de hacer por su equipo y por llamar la atención de jugadores destacados. Yo lo catalogo de noche histórica, creo que fue un hecho histórico, a mí me llegó un mensaje al principio de que Jesús estaba en directo desde su Instagram y yo me metí y tal y tenía 30 personas y de repente empieza la cosa a aumentar. Él estaba en su canal de Twitch. En su canal de Twitch. Jugando, ¿no? Jugando, está Carlos Zutti si no me equivoco y de repente, claro, ya empezamos la gente de Twitter Cádiz, oye, que está Jesús Ferreira en directo tal, empieza la gente a meterse y ¿cómo acabó? Pues acabó, voy a mencionar por supuesto los títulos que estuvieron que fue Falismo, Luis Albertismo y Ledes Mismo, los nombres son un poco peculiares pero son los que son y estuvieron jugando con él, incluso ganaron una partida de Fall Guy que es un juego de la Play y nada, fue una noche espectacular, aparte toda la gente vente al Cádiz preguntándole cosas, incluso oye, agrega Chris Ramos, cosas así, yo estuve, la verdad que me lo pasó, yo me iba a acostar temprano y a acabar las 3 de la mañana durmiendo, pero la verdad que, ya te digo, es cierto que no, las redes sociales a veces complejas, pero para estas cosas son muy bonitas, aparte, pase lo que pase, venga o no, yo estoy en el barco de Jesús, aparte se le ve un tío súper amable, súper buena gente y que la gente de Cádiz ya han podido llegar a él e incluso jugar con él, yo creo que es fantástico, la verdad que la noche fue histórica. Carlos, ¿qué te parece? No sé si te cogió durmiendo también, ahora que estás en Cádiz igual a esa hora te coge despierto. Yo no me enteré, no me enteré, me he enterado esta mañana así. Es que hay muchos cortes en Twitter, los pueden buscar. Pues lo voy a mirar para verlo bien, me he enterado así de pasada, pero ¿qué te voy a contar de la afición del Cádiz? Si fuera por nosotros seguramente ficharía ya hoy esta noche, ¿sabes? Pasa que no entraba al trapo, ¿eh? No, no, para nada. Seguía jugando, seguía jugando su rollo. Ya te digo, yo creo que había que tirar un poco de nivel periodístico de intentar ir preguntándole otras cositas para ver si coge confianza, pero es normal, estábamos entre aficionados, entre buen rollo y la gente, por lo que le preguntaban en su mayoría, era cosita del Cádiz. Yo me lo pasé genial, es cierto, cada vez que le preguntabas, oye, ¿sabes de Cádiz? ¿conoces el Cádiz? Vente al Cádiz. Ponía la cara un poco seria, porque al final y al cabo el día de hoy es jugador del Dallas, tal, y bueno, pero la verdad que fue, fue cosas que pasan que no te la esperas y mira, la verdad que fue genial. Ya te digo, venga o no, creo que la gente de Cádiz va a estar con Jesús, hombre, otra cosa es que suena por un equipo a un rival directo, yo ayer lo bromeaba, digo, hoy suena para el Cádiz, verás tú cómo suena mañana para otro equipo. Había sido ofrecido al Cádiz, el club de fútbol, uno de los nombres que suena con mucha fuerza, podría llegar de manera inminente, es el extremo, Tiago Gouveia, futbolista del Benfica del que ya hemos hablado semanas atrás, lo publicaba el desmarque, también medios de Portugal, parecía que se había enfriado la operación, pero hablan de que su llegada puede ser como digo inminente al equipo de Sergio, vendría a reforzar la banda derecha. Pues sí, salió hace bastante tiempo, no recuerdo la fecha, que lo sacó récord Portugal, que se hablaba de fichas inminentes, que se iba al Cádiz, incluso con una opción de compra, pero bueno, parece ser que a los días siguientes al filtrarse en redes pues todo se paró un poco, incluso salió, se rumoreaba del Lille, todo esto son muchos rumores, hay que cogerlo con pinzas por supuesto, y nada, el jugador estaba con el Benfica, se fue a Países Bajos, jugó algún que otro partido, pero últimamente ya se ha ido cayendo de las convocatorias, algunos medios ya comentan que estaría avanzado, a ver qué pasa, pero bueno, hasta que no se cierre el fichaje no hay que nada por sentado, pero oye, cuando algo suena con fuerza y lo comentan varios medios fiables, como los compañeros del Desmar, que ganan el amarillo incluso, entonces pues, pues bueno, parece ser que coge fuerza, pero bueno, veremos, ojalá llegue, porque es un perfil que el Cádiz no tiene, creo que en el extremo derecho tiene jugadores que son muy de banda y central, pero no tienen esa calidad técnica, por supuesto, son jugadores muy defensivos, y bueno, de Tiago Ovea habla muy bien, renovó hace poco con el Benfica, estuvo en la historia la temporada pasada cedido, llamó la atención, incluso muchos aficionados del Benfica querían que el jugador se mantuviese y bueno, pues parece ser que va a salir cedido, que no tiene todos los minutos posibles y un futbolista que bueno, tiene esa verticalidad, tiene ese regate, además también se habla, según analistas portugueses, que es un futbolista defensivamente que ayuda mucho, en el Cádiz es fundamental la ayuda defensiva, a mí me gusta por supuesto jugadores que sean verticales, que sean atrevidos, que sean regatadores, pero Sergio González seguro que te dirá, oye sí todo eso, pero que defienda, entonces creo que el bueno de Tiago en esa parcela habla muy bien de él y también tiene ese estilo, es buen pasador, también comenta, es buen pasador, buen llegador, es asistente también, así que bueno, creo que es un futbolista que puede aportar mucho, muy joven, la temporada pasada suya fue la primera vez en la elite, pero fue bastante buena y bueno, si llega ojalá, la mejor de la suerte, pero bueno, hay que esperar, ojalá se oficialice pronto. Porque el Cádiz está necesitado, especialmente en tres cuartos de campo de futbolistas que cuando el Cádiz alcanza esa zona del terreno de juego pasen cosas y a día de hoy parece que solo pasan cuando la coge Darwin en banda izquierda, en banda derecha hemos visto como ha utilizado Sergio a Iván Alejo y a Rubén Sobrino, que ya sabemos que no es un futbolista puro de banda, fue titular Iván porque necesitaba desborde, especialmente con esa línea de cinco que planteaba Luis García Plaza en el estreno liguero en el nuevo Mirandilla y los dos atacantes quizás pues necesitan también un poco de conexión. El otro día con Fede Sanemeterio y con Rubén Alcaraz no terminaba de generar especialmente en tres cuartos de campo y puede ser una buena opción, Carlos. A mí la verdad que me gusta mucho ojalá venga y me gusta muchísimo cómo juega y bueno, la verdad que es como también ha dicho Ben y puede aportar cosas diferentes y la verdad que estamos necesitados de un poquito ese perfil también. Le voy a cuestionar a Carlos ahora también que lo tenemos aquí en la mesa como deportista, ¿cómo valoras la situación que se está generando actualmente de que los medios de comunicación puedan entrar en el vestuario según en qué momentos? Yo tengo la división como aficionado es perfecto porque queremos saber, queremos estar ahí pero como deportista te puedo decir que la verdad que no me gustaría que antes de subir a competir de hecho, bueno, me ha pasado cuando el informe Robinson o cuando programas documentales que me han hecho de estar muy cerca en los momentos de más tensión y realmente se pueden decir cosas que a lo mejor luego te arrepientas o puedes estar con un estrés que la cámara te moleste incluso le digas algo al cámara puede pasar mil cosas. Entonces yo creo que como deportista el que esté ahí es un poco más estresante si bien ya no es estresante una competición y el estrés que provoca es un punto más de estrés pero como todo al final yo creo que se acostumbrarán a tenerlo y igual no serán ellos mismos pero se acostumbrarán. Es que ha comentado Unai Simón no sé si han tenido oportunidad de escucharlo que no se sienten cómodos los jugadores con esta nueva situación de las cámaras en el vestuario porque es y llevan toda la razón del mundo es su sitio eso el vestuario es sagrado otra cosa es que se puedan escuchar las manifestaciones en una pausa de hidratación como vimos en el partido del Cádiz con el Alavés pero el vestuario para los profesionales del mundo del fútbol aunque pase en la NBA aunque pase en la NFL es sagrado Yo estoy con Carlos como aficionado por supuesto me encanta además ya estamos hablando de que la liga es un producto al fin y al cabo cada vez se vende más cada vez los jugadores también tienen mejores sueldos cada vez hay más dinero invertido y tal pero yo siempre como periodista también me gusta ver todas esas cosas pero como aficionado también y como jugador que he sido ese momento de vestuario con tus compañeros sobre todo lo que dice Unai en el momento a lo mejor en la pausa de hidratación pues lo entiendo un poco más que es más vistoso tampoco es tan privado pero el tema del vestuario yo lo veo a mi parecer por supuesto lo veo algo más privado como dice él creo que es el momento que tiene el futbolista de concentración yo he jugado aunque así de nivel un poquito más bajo esos momentos son los que más me gusta estar tranquilo sin tal y yo creo que es verdad que es un tema privado pero bueno también está la opinión de que oye cada vez hay más dinero cada vez hay más espectáculos y claro pues tienen que entenderlo y tienen que acostumbrarse por supuesto respetables pero creo que también hay que entender que son personas y tienen también para dar su mejor rendimiento no necesitan evadirse de todo en esos momentos pero bueno yo creo que lo iremos viendo por desgracia es una cosa que para los jugadores que se vaya dando mucho y aparte está ese bonus que se hablaba de la liga que si todos los clubes que aportarse en ese tema de televisivo esas cositas pues iban a tener más premio en tema económico así que bueno veremos qué pasa ya te digo esa es mi opinión del tema por cierto que hablando del tema económico y en esa cuestión el Cádiz pues hará todo lo posible por recaudar el mayor número de beneficios posibles para su presupuesto de la próxima temporada informa el compañero Pedro Morata que el comité jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol obliga a Manuel Vizcaíno a ganar dos millones y medio de euros que debería Álvaro Cervera tras su despido ya sabíamos las circunstancias en las que estaba el ex técnico del Cádiz con respecto a su situación contractual una vez que ya se marchaba y firmaba por el Real Oviedo y ahora aparece esta información la verdad que ha salido hace poquito tal de Pedro Morata y bueno veremos qué pasa con eso ya te digo yo todo lo que sea que haya estos tipos de problemas no me gustan porque al fin y al cabo si afectan pueden afectar a la economía pueden afectar al fake play o cualquier cosita pues bueno es un tema caldeoso pero bueno esperemos que que se solucione y que pase un poco ya para finalizar vamos a ver aunque sea mínimamente algo del Barça ejercitándose porque es el próximo rival del Cádiz el domingo a partir de las siete y media de la tarde en Montjuic vamos a ver si el CAI de Sergio González es capaz de encontrar al equipo Blaurana algo incómodo en un escenario que no es el Camp Nou y quién sabe si incluso puede sumar a algún punto hombre está claro que esta semana es complicada en el sentido de que te enfrentas al último campeón de la liga a uno de los candidatos a ganarla de nuevo y un equipo muy complicado muy difícil pero qué pasa yo lo que creo que el Cádiz debe salir a competir que dé una buena imagen que si se puede rascar algo ojalá pero bueno veremos qué pasa pero es difícil por supuesto Carlos cómo ves la visita a Montjuic pues a ver difícil pero realmente en temporadas atrás no se nos ha dado tampoco muy mal este tipo de partidos muchas veces sin presión ocurren cosas inesperadas y por qué no además bueno el inicio de liga creo que es el momento propicio que todavía no están a lo mejor bien carburados y vamos a por ello sin miedo pues veremos qué sucede estaremos muy pendientes del entrenamiento de mañana a partir de las 10 de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz a partir de la 1 del mediodía en la sala del estadio Nuevo Mirandilla va a comparecer tras su renovación hasta 2026 el guardameta argentino Conan Jeremías Ledesma el viernes será el turno para Sergio la previa del choque ante el FC Barcelona nos hemos quedado sin tiempo Benny y Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado a ti siempre y nosotros les emplazamos mañana a partir de las 2 y media en directo a las 10 en redifusión y a la carta en nuestro canal de youtube con la última hora del conjunto cadista como siempre gracias por su atención y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes